Pachi Naranjo es un virtuoso apasionado de la música, eso nadie lo duda. Conversar con él es acto de aprendizaje continuo, su humildad seduce y le hace más grande aún. El maestro no guarda elogios ni aplausos, invita a ser mejores, ofrece sapiencia y si de son se trata entonces, su mirada se ilumina. Sí, el son forma parte de la forma de ser del cubano. Yo bailé mucho rock and roll en mi juventud, mucho, mucho rock and roll bailé cuando era niño. Hasta que me dediqué a hacer son. Y a partir de una edad donde la madurez alcanza la búsqueda de algo inédito, algo propio, algo auténtico. Varias décadas cultivando buen son hacen que la original y su director figuren entre las agrupaciones más notables de su tipo en Cuba. En tanto, contribuir con la salvaguarda del género sigue entre las prioridades del Premio Nacional de la Música. El son ha sido una escuela para la original y ha sido un deber de la original defender nuestro son cubano. Porque nacimos en Manzanillo, lugares precisamente que pudiéramos decir que se maneja la paternidad del son. Amante confeso de su manzanillo natal, el maestro de juventudes en Arbola, valiosos estandartes éticos. No es perfecto, es un hombre música, icono ya de una región y un tiempo, de una manera estupenda de hacer. Jacqueline Pérez, en directo. No tiene bombo.